Hoy el Big Leaguer Starling Marte acompañando a su equipo, Leones del Escogido. Qué bueno verte acá en las tribunas acompañando a tus compañeros. Háblanos de qué opinión te merece lo que está viviendo en este momento Leones del Escogido. Primeros en la tabla de posiciones, Starling. Bueno, ¿qué te digo? El equipo empezó bien. Estamos en primer lugar, seguimos luchando. Los muchachos están dando el 100%. Siguen batallando día a día. Y nadie me tocó hoy venir a verlo. ¿Qué te trae hoy al Estadio Quisqueya? La emoción. La emoción del público. Los compañeros y los fanáticos que siempre están en comunicación conmigo. Y siempre están esperando que venga y me sienta aquí a compartir con ellos. ¿Hay planes de vestir la camiseta de Leones del Escogido en esta temporada? Bueno, no te puedo decir sí o no. Porque sabes que no depende de mí. Sabes que depende de una gerencia. Y he estado perfeccionando mi cuerpo ahora mismo a base de descanso. Entrenamiento como en el gimnasio. Y un trainer que me he estado vergando mi físico. Es decir, que eso sería una decisión que dependería exactamente de otras personas. El que tú puedas jugar con Leones del Escogido. Bueno, así es. Ya depende de un gerente a cual le pertenecemos a la organización, a los piratas. Bueno, Starlin, para finalizar, háblanos un poco de tu participación, de tu año en las grandes ligas. De, por supuesto, el balance que puedes dar al trabajo que hiciste en esta temporada con el equipo de piratas de Pittsburgh. Bueno, gracias a Dios. Me fue súper bien. Pude duplicar mi número. Para mí mismo me siento orgulloso de ir a Estados Unidos de la manera que fui. Con un balance de mi cuerpo sumamente ready. Y le doy gracias cada día que me paro en home play y en el terreno y puedo hacer mi trabajo bien. Este año espero hacer lo mismo y tal vez mejor. Starlin, de parte de toda la afición de Leones del Escogido, de la organización, te deseamos, por supuesto, que la salud te siga acompañando. Y bueno, queremos que seas tú el que le dejes un mensaje a todo el equipo, a tus compañeros y a toda la gente que te apoya. Muchas bendiciones para todos ustedes, a los muchachos, les deseo lo mejor siempre. Salgan al terreno a ganar de la manera que lo están haciendo. Nos sentimos súper orgullosos, ya que estamos afuera viéndolo y la forma que están haciéndolo ha sido fabuloso. Sigan dándolo, vamos a quedar en primer lugar y a llevarnos esto. Gracias, Starlin. A ustedes. A ustedes. A ustedes.